Música Ven a longe de luna Música 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 Yo le deseo llorar, y ella me contestó a ti Ya me pido en tu nombre, ya no voy a dejar para ti Ya me pido en tu nombre, ya no voy a dejar para ti Y yo le deseo llorar, y ella me contestó a ti Ya me pido en tu nombre, ya no voy a dejar para ti Seguimos para el Señor, me quiero. No hay que ver, 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 no hay que ver el corazón. Y de los reglas más estados de México, el profeta marroman, el espíritu Juan. No hay que ver, no hay que ver, no hay que ver. No hay que ver, 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 no hay que ver.